Hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a poder ver qué comida preparamos en casa para llevarme en el camión y cuidarnos un poquito, ¿vale? Así que, dentro vídeo. Compañeros, una de las cosas súper importantes para saber cuánta comida nos llevamos, qué preparamos, si es una comida que dure más, más perecedera, menos perecedera, qué alimento nos podemos llevar, algo fundamental es saber más o menos cuántos días dura el viaje, cuántos días estamos fuera de casa, ¿vale? Os dejo por aquí un hermanate para que lo veáis, los días que yo normalmente estoy fuera de casa. Otra cosa que también es súper importante, por ejemplo, que yo llevo frigorífico en el camión. Hay otros camioneros, otros compañeros, otras empresas, bueno, porque tienen congelador y frigorífico, otros no tienen frigorífico. Entonces, la dieta que tú vas a tener en tu viaje, los alimentos que te vas a poder consumir durante el viaje, va a depender mucho, pues sinceramente la empresa es la que trabaja. ¿Por qué? Porque si la empresa no te pone en frigorífico y tú tienes que invertir, comprarte uno, que hay muchísimos conductores que se compran uno aparte, pues no es lo mismo. Si tú tienes la suerte de tener congelador, pues puedes llevar otro tipo de alimentos congelados y los puedes sacar, puedes tener alimentos todo el viaje. Pero claro, en un refrigerador, en una nevera normal, pues tienes que pensar exactamente qué te vas a llevar, ¿vale? Y tampoco tenemos una nevera súper grande para llevar un montón de cosas, ¿vale? Dicho lo que he comentado antes, que quiero añadir, que por ejemplo hay otros compañeros que tienen mucha más suerte, llevan microondas, pues eso, claro, no es lo mismo, ¿vale? Puede llevar otro tipo de alimentos, se pueden preparar otras cosas, ¿vale? También, tengo que dejar de decir tanto vale, vale. Bueno, añadido esto, quiero decir también, por ejemplo, que cuando vamos bajando para abajo, que ya llegamos a casa, pues yo tengo que descontar un día, que seguro que voy de Inglaterra a Holanda, o si voy de Cain a Inglaterra, o de Learbe a Inglaterra, pues ese día la comida me la ahorro, porque estaba metida a la paga de la empresa. Dicho eso, cuando venimos de viaje hacia abajo, ¿vale? Que ya venimos en dirección para casa, pues los conductores, la gran mayoría, no a todos, ¿vale? Pero la gran mayoría, a mí personalmente también, me gusta pararme en un sitio de confianza, pues ese día también esa comida menos que llevas. Cuando te paras en el restaurante tuyo de confianza, donde habitualmente te gusta parar a comer, que sabes que te tratan bien, pues se agradece y ese día comes caliente, sentado, digamos que comes como las personas, ¿vale? Pues eso también, ese día, una comida menos que te llevas. Bueno, compañeros, tenemos preparados salchichas de pollo, ¿vale? Naturales, muy buenas, de una carnicería de aquí del pueblo, filetes empanados, ¿vale? Algo que no puede faltar, fundamental, la tortilla de patata, como os guste, con cebolla, con queso, algo que a mí no me puede faltar tampoco, huevos cocíos, ¿vale? Huevos cocíos, pero no los pelos, los pelos cuando me los vaya a comer. Y varios tapes también de ensalada de pasta, ¿vale? Y piezas de fruta. Hay que comer, sí o sí, fruta. Llevo más cosas, en el cambio os la enseño, ¿vale? Bueno, compañeros, otra cosa que utilizo bastante en el camión es esto. Esto es una arrocera. Esto, en cualquier parking, pues tiene enchufe, ¿vale? Y, bueno, pues la pones en las bases, también tenemos enchufe, te haces el arroz en un momento, en 10 minutos o menos, bueno, tiene el arroz listo y es una cosa muy cómoda y comes caliente. Bueno, compañeros, vamos a colocar un poco lo que falta de comida todavía en la nevera. Lechuga, los huevos, la tortilla, las salchichas caseras, los filetes empanados, las ensaladas de pasta, yogur tenemos que consumir también, también, algún tipo de lácteo. Yogur no puede faltar. Un poquito de... de pavo. Lechuga. Lechuga hay que comer, mucha lechuga, que estamos siempre sentado y parado. Y el intestino hay que moverlo. Entre la fruta que me he traído, también me he traído unos pocos de plátano. Canarios, por supuesto. Esta es la nevera que llevamos en el man, ¿vale? Por lo menos va a tope de comida. La quinoa tampoco nos puede faltar, ¿vale? Es un producto muy bueno, no es caro. Esto en el microondas lo calienta, en el microondas de las áreas de servicio. En este camión no llevo microondas. Frutos secos. Los frutos secos son muy importantes. No hace falta comértelos todos de golpe, pero poquito a poco. Vamos a ver. Y aquí estáis viendo avena para los desayunos, la almacedonia de fruta, ¿vale? Esto que se calienta rápido si te hace falta, quieres y te apetece. Batidos puleva de fresa, claro. Son muy buenos. Tostaditas de pan. Vamos a ver qué tengo por aquí. Maritoñi. Algún capricho te tienes que dar. Bueno, compañero, aquí llevo, lo veis, un par de cajas de agua, también, ¿vale? En fin, comida tienes que llevar un poco de todo, ¿vale? Unas veces me llevo unas cosas, otras veces otras. Sí es verdad que cada viaje intento cambiarme la alimentación de lo que voy a comer, ¿vale? Por ejemplo, yo bebida energética y todo ese tipo de cosas, pues no quiero tomar o no tomo ni refrescos ni nada de eso. A ver, si alguna vez me apetece un refresco de cola o de limón o de lo que sea comiendo, oye, pues me lo tomo, no pasa nada. Pero conduciendo y demás, no acostumbrarse a tomar bebida energética. Es mejor tomarse un cafelillo, ¿vale? Un cortado, un capuchino, lo que te gusta, lo que te apetezca. Pero no acostumbrarse a tomar bebida energética porque es un cargar de azúcar y demás. Una vez que te acostumbras a tu cafelillo, vas cañón, vas muy bien. Yo, por ejemplo, tomo café solamente cuando voy a conducir, no frecuentemente. Pues tomas descafeinado, ¿vale? No acostumbrarte porque si no al final, cuando de verdad te hace falta por la noche ese café, no te hace ningún efecto porque tu cuerpo está más que ya acostumbrado a la cafeína. Compañeros, el tema del agua es súper importante para nosotros. ¿Tenéis que beber agua? Sí o sí. Es que no me gusta el agua, le echar limón, le echar otra cosa, lo que sea, pero agua tenéis que beber. No digo que os bebáis los dos litros diarios, pero intentar beberos lo que sea. En ayunas, nada más levantaros un vaso de agua, del tirón. Ni un café ni carajo, un vaso de agua. El café y el desayuno, después. Pero primero un vaso de agua. Y sí o sí, por lo menos una botella de agua al día, tenéis que intentar beber. Algo súper importante y que hay que intentar es de... hay que dejar de decir tanto vale, 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 vale. Diciéndolo una vez, se altera todo el mundo. Esto es para los más atrevidos, ¿vale? Para hacer algunas abdominales. En fin, y como esto, pues llevo también las mancuernas, llevo algunas cosillas, para hacer algo de deporte. Tenéis que hacer algo de deporte. Lo que sea, por tonto que parezca o simple que sea, no os quedéis en el camión. Cuando estéis en un área, salís, tenéis que... igual que conducís vuestras cuatro horas y media, vuestras nueve horas como campeones, os tenéis que proponer hacer algo de deporte. Porque estamos 24 horas sentados. Y eso no puede ser. El intestino, los músculos... es una barbaridad. Entonces, llegamos a un área y tenemos que hacer algo. Aunque sea, ponednos el pantalón de deporte y en el área, andad. Simplemente andad. Andad un media hora, una hora, lo que tengáis ganas, ¿vale? Pero algo tenéis que hacer. No podéis estar siempre sentado en el camión. Y ya os digo, comida, alimentos, pues llevo un montón de cosas. No hace falta que te lo comas todo. ¿Entiendes? Lo que quede, pues para el próximo viaje. Y va a... eso sí. Intentar cada diez días, por ejemplo yo, me cambio la rutina. Bueno, aquí no os lo he enseñado. ¿Ves? Piña en su jugo, pues también llevo. Atún. Vamos a ver. También, sí. Un montón de recursos, ¿vale? Que no te falte de nada por si te quedas por ahí tirado, pasa cualquier cosa. En fin, que no te quedes sin alimento. ¿Vale? El agua. Llevo una esterilla también para hacer deporte fuera, para hacer unas cuantas tonterías, unas abdominales, unas flexiones. Algo de deporte hay que hacer. Sí o sí. Lo mejor de todo el camión, lo mejor y lo que más vale, eres tú. Y si no te cuidas un poco, tío, llegamos a una edad que tampoco podemos... no somos críos, ¿vale? Y todos los que seáis críos también vais a llegar a mayores, ¿vale? Así que... poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos, y hasta el próximo vídeo.